¿Qué tal? Buenas tardes amigos, les habla su amigo Frank de Renta y Reparación de Lavaladas con esta lavada Mave. El día de hoy a esta lavada le vamos a hacer el servicio general, tanto que ahorita ya llevamos algo avanzados en esto. Por lo tal ya tenemos abierta la lavada, si se puede fijar, ya está muy sucia, todo oxidado, le vamos a hacer servicio general. Pero cualquier cosa estamos a sus órdenes aquí en Renta y Reparación de Lavaladas, León, Guanajuato. Buenas tardes amigos, les hablo Frank de Renta y Reparación de Lavaladas, León, Guanajuato. Aquí seguimos con esta Mave, vamos a seguirle con el área de limpieza, aquí ya está quitada la tina, la superior, y seguiremos a sus órdenes. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, les habla de vuelta su amigo Francisco de Renta y Reparación de Lavaladas, León, Guanajuato. Aquí el día de hoy ahorita les estoy mostrando lo que es la transmisión de la Mave que estoy haciendo. Como pueden observar, está todo picado, todo dañado. Por lo cual se le va a reemplazar la transmisión, es el servicio general. Aquí les muestro la nueva transmisión, completamente nueva. Ya que se le, como pueden ver, está nueva. Se le va a hacer el cambio de servicio de transmisión, todo general, por lo que contamos con sus opiniones aquí en la página. Para que puedan opinar aquí, frente a nuestro servicio. Bueno, quedamos a sus órdenes aquí. La transmisión es completamente nueva, con refacciones 100% originales. Hasta luego. Buenas tardes amigos de Renta y Reparación de Lavaladas. Otro vez yo, Francisco, mostrándoles la lavadora. Les puedo, como pueden observar ahorita, ya está lavada lo que es la tina. De la lavadora que les estaba enseñando en las partes pasadas. Ya está lavada. Ahorita lo que vamos a proceder es a ponerle su tina. Todo, como ven, todo perfectamente limpia. Bueno, quedamos a sus órdenes. Continuamos en un momento. Bueno, buenas tardes amigos. Les habla Francisco de Renta y Reparación de Lavaladas de Guanajuato. Aquí con el trabajo de la lavadora terminada. Aquí lo que voy a hacer es probarla en el centrifugado. Nos llegó por la falla de la transmisión. Ya les mostré lo que es la transmisión ahí, toda. Ya se la cambiamos. Es esta. Como les mostré anteriormente, se le cambió todo. Y aquí es el resultado completo. Ya está. Ya sería el servicio para entregar al cliente. Más que nada, ahorita nomás se va a lavar. Pero, ya está terminada la lavadora. Bueno, cualquier cosa, pues nos disponemos a estar a sus servicios en venta y reparación de lavadoras de Guanajuato. Quedamos a sus órdenes. Esta es la lavadora. Ya está funcionando. Bueno, quedamos a sus órdenes.